Nos encontramos en pleno centro de San Miguel y precisamente estamos en presencia de las obras ya finalizadas sobre el paso a nivel de la calle Italia. Recuerdan muchísimo tiempo que llevó cerrado este paso a nivel porque se estaban realizando importantísimas obras, obras que ahora vemos concluidas. Así que es una alegría para los vecinos porque aquí ahora el paso a nivel ya cuenta con cuatro carriles, cuatro carriles. De tener dos carriles se amplió, ahora ustedes están viendo cómo ha quedado también parte de la calle lateral y esto hace que evidentemente el tránsito fluya mucho mejor. Tenemos en las proximidades el Instituto Ángel de Lía, la sección primaria, tenemos también aquí nomás precisamente un importante acceso al centro, a la calle principal. Y lo que vemos es esta mejora cómo ha quedado. Fíjense, aquí tenemos la posibilidad de ver cómo ha quedado este resultado final, tanto en los durmientes que han sido modificados como las distintas baldosas que han hecho porque, claro, aquí transitan muchísimos automóviles. Recuerdan que evidentemente se formaban largas filas a la hora de pasar por este paso a nivel. Ahora ya no lo va a sufrir este sector y evidentemente, fíjense, de una manera muy, pero muy ordenada, los vehículos se están pasando ya que disponen de dos carriles adicionales. Reiteramos, obras que fueron, bueno, bastante largas en cuanto a su duración, pero que bien valieron la pena para los vecinos. Ahora tienen la posibilidad de transitar por este paso a nivel totalmente reformado, mucho más amplio, sobre la calle Italia en San Miguel. Como dijimos, obras que benefician a la gente.